y se fue otro mes ya costuras de mayo por supuesto todos estos vídeos los van a encontrar por separado en la descripción en la cajita de aquí debajo pero también al final del vídeo les pondré una lista de reproducción costuras mayo por si quieren ir ahí directamente y echar un ojo y si les gusta este tipo de contenido consideren suscribirse si son nuevos por aquí y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar que estos ratitos de costura siempre son agradables nos quedamos por aquí al lado de maria antonieta vamos a empezar con las prendas transformé este vestido en camiseta porque jamás me lo puse lo compré muy barato fue una ganga cinco euros pero no me sentía cómoda con él y nunca me lo llegué a poner tenía una franja de barjol del pecho tipo corte imperio y no me gustaba se la quite y de ahí mismo corte el alto para aprovechar y seguir teniendo el bajo de fábrica ahora me la pongo es muy útil y está súper bien tener una camiseta extra para cualquier día del año lo siguiente que hice fue este top tipo alter que es muy fácil de hacer porque el hueco de manga es la propia costura lateral sólo hay que rematarla está al revés sólo hay que rematarla con una costura de carga es sencillo de hacer y es muy cómodo ya me lo he puesto bastante y la verdad es que creo que lo puedo sacar bastante partido ahora en verano son granitos de café y a juego entre comillas con el top hice después esta torerita el año pasado había hecho una siguiendo un patrón de la revista patrones y me pidieron desde el año pasado si podía ser una yo desde cero diciendo cómo hacerla sin ningún patrón eso hice y quedó muy bien y lo que más me gusta es el remate que tiene todo alrededor con cinta no hace falta hacerle un vuelto y es mucho más sencillo porque a la hora de rematar la curva con la cinta se hace muy fácil y no tienes que preocuparte de estar frunciendo un fisquito para después planchar y que esa curva quede perfecta la cinta ya lo hace sola así que ideal es estupenda para entretiempo siempre para tener a mano y pega con casi todo y en cuanto a cosas proyectos pequeñitos ha habido cuatro muy interesantes el primero es este bolso hobo me encanta la forma es un bolso redondeado con fondo caben un montón de cosas yo llevo hasta la botella de agua y tiene forro también y después lo que hice fue que el asa no sólo la cosí simplemente sino que le añade una argolla la argolla es totalmente irrelevante para el bolso es simplemente un pequeño extra que le da un toque muy bonito muy elegantón y después en vez de coser rectas las dos asas las cosí una al lado de la otra esto es bueno porque evitas que la máquina sufra al coser dos asas más todas las capas de tela y aparte de eso creo que el diseño queda muy mono es ideal lo he tenido fijo en uso todo este mes y creo que voy a empezar a hacer más bolsos de tela son ligeros son bonitos coloridos y la verdad es que muy cómodos el siguiente un proyecto que me encanta porque nos hacía falta y son estos estuches de gafas súper sencillos ideales para principiantes y lo bueno es que aproveché y ya por fin tengo máquina de snaps y aprovechando para estrenarla los hice me gusta muchísimo porque así ya las gafas no se salen de aquí teníamos otros hechos por mí también de fieltro pero las gafas se escurrían cada dos por tres y acababan danzando por el bolso y no es cuestión porque se araña entonces con esto ya no así que ideal son ideales para vender para regalar para hacer para ti mismo igual que el siguiente proyecto que son estas bolsitas de golosinas para cumple las hice para el cumpleaños de mi hijo fueron un éxito estas son creo que hice 10 o 12 estas son de unos niños que faltaron se las tengo que alcanzar al cole y la verdad es que me gusta mucho porque así no estamos tirando plástico por gusto las bolsitas de plástico los conitos son ideales porque das el regalito y ya está son baratísimos pero no sirven para nada más después se van a la basura esto sin embargo después lo puedes utilizar como bolsita de merienda o para poner cualquier cosa en tu bolso si lo usan los padres pues también está ideal o sea que estoy muy contenta con ellas gustaron mucho y si quieren ver el resto del cumple échense un ojo en instagram y un último proyecto que no tengo aquí conmigo lo tiene su dueño es una bandana para perros se la hice a coco es reversible y le puse un elástico por dentro o sea que para ponérsela no tienes que estar haciendo nudos y no hay necesidad de broches ni nada por el estilo no tenía la maquinita pero ahora podría hacerla igual así me imagino que está cómodo y que no le molesta porque en ningún momento intenta quitársela ni se queja para ponérsela o sea que es genial y lo mismo que estos dos proyectos se pueden hacer con retales que tengas por casa y de nuevo para regalar o incluso para vender y también este mes por supuesto hemos hablado de costura hemos hecho nuestras reflexiones y hemos hablado de cómo ahorrar en costura cómo sacar el mayor partido a cada metro de tela que compramos aprovechando hasta lo mínimo en pequeños proyectos o incluso hasta los cachitos ínfimos guardarlos para rellenar al filetero cojines etcétera y el último vídeo del mes fue el tour del nuevo cuarto de costura bueno mudanza del viejo y tour del nuevo chiquito trabajo lo hicimos en un fin de semana fue una mudanza súper efectiva y no funcionó muy bien porque teniendo esta habitación libre empezamos a hacerlo por zona no vaciamos el cuarto de costura entero para después empezar a mover muebles sino que lo hicimos por zonas empezamos vaciando la estantería desarmándola y subiéndola para colocar todo y así no se llenó todo de cajas ni de bolsa ni fue un desquice la mesa de corte lo mismo subió a mi marido yo no las gavetas enteras para desarmar la mesa subirla montarla y volver a llenarla y así por zonas funcionó ideal acabamos reventado pero funcionó muy bien estoy contentísima la luz es completamente diferente no tengo eco y ya todo el mundo se puede mover por la casa sin que yo esté grabando ni que me molesten ni nada por el estilo genial bueno y con esto y un bizcocho concluyen las costuras de mayo al final se han hecho bastantes cositas siempre se hacen cosas y me gusta que sean también aparte de algún caprichillo como una blusa aunque es hecha de un retal de 4 euros pero o de 6 pero bueno que siempre se aprovechan cosas me encanta practicar hacer cosas diferentes y hacer cosas que sean útiles también cuéntame en comentarios que han cosido ustedes en mayo qué planes tienen y si les gusta algo de aquí para hacer en casa también y no se olviden de suscribirse si son nuevos por aquí que subo dos vídeos semanales y así no se pierden nada y pueden incluso compartirlo con alguien a quien le guste la costura y así también comparten ese ratito con esa persona especial y les dejo por aquí la lista de reproducción de todos estos vídeos que se llamará costuras mayo 2024 así le echan un ojo chao mi hijo me está espiando desde el balcón no 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 yo sí sí puedo mucho mami no sabes qué sabes qué que te voy a grabar